Hoy preparamos este rodaballo al cava. En una sartén ponemos aceite, la mantequilla, incorporamos la chalota picadita, que se cocine lentamente, ponemos la harina, la rehogamos, ahora ponemos el cava, dejamos que hierva, incorporamos el pescado, vamos a poner un poco de zumo de limón recién exprimido, un poco de caldo de pescado, las patatas ya cocidas, movemos un poco el pescado y en dos minutos tenemos el pescado ya cocido, añadimos cebollino picado, un poco de sal y a disfrutar todos los ingredientes en la biografía. Sígueme para más recetas.